Shalom. Shalom y bienvenidos a todos. Habla Raza Alonso Teferri, reportando para la Sociedad de León de la Tribu de Juda, en este canal LJ Society Español, quizás presentado también en LJ Society Issachar. Ahora, la fecha para el día de hoy es domingo, abril 23, 2017, son las 9.37 minutos pm. La razón por esta presentación es acerca de la Pascua. Ahora, debemos mencionar que pues mantenemos el tema de 5 de mayo, celebración 5 de mayo, porque ya lo ha puesto en nuestros corazones, pues a recibir estudios con relevancia, o de hecho no relevancia solamente, pero o sea, completamente estudios, completamente a la fecha actual, respecto a los estudios o las porciones semanales, Rastafari, es decir, los estudios de Shabbat, y hemos decidido mantener la plática, el tema, en relación a 5 de mayo, como todo se relaciona. Y pues es fácil en el sentido que no los permite, y no ocupamos desviarnos todo lo que presentemos de hoy hasta el evento, sin desviarnos de los estudios de Shabbat, sin haber nosotros preescogido qué estudios se presentan, todo lo vamos a relacionar y conectar, porque así no los permite Jehová, nuestro Dios, Jehová Elohim, que su palabra es el reflejo de sí mismo y él es verdad, todo guarda, o sea, todo tiene su huella y todo traza al simple hecho de que todo es en su imagen y en su semejanza perfecto. El mandamiento, es decir, si la palabra expresada, el pensamiento expresado y el resultado afirma que es verdad y todo es bueno, habiendo hecho eso. A ver, para esta presentación en particular queremos hacerla breve y de hecho se conecta con el estudio que se, de Shabbat que se aproxima, cual es una doble porción para el abril, para el sábado de abril 21 al 22, 2017, lectura semanal Rastafari número 27, titulada Tazriya, cuando concibieres, cuando concibiera, y la otra, la que, la segunda parte de esta segunda porción de estudio Shabbat, Tforab Harshad, es a Metzorah, algo respecto a letra, no sé cómo se, no recuerdo el título en español, siendo que no lo tenemos apuntado, pero, veamos aquí, si este estudio finaliza en el libro de Levítico, capítulo 13, versículo 59, entonces, la ley del leproso, entonces, Metzorah, ley del leproso y Tazriya. Tazriya se traduciera con exactitud a cuando la mujer, la mujer cuando concibiere, y Metzorah, ley del leproso. Rápidamente, la Pascua, y con el tema 5 de mayo, mayo 5. Veamos aquí, Jesús Cristo fue abandonado y entregado a condenación para ir a preparar para la preparación, o la recordancia, o la memoria de la práctica de lo que es la Pascua, Pesaj, Fásica. lo que no entendimos es de que nos perdimos el evento como resultado. O sea, ¿qué más podemos decir? Tan importante entender esto. Pesaj, Pascua, Fásica, es una memoria, es un día de recordar, de hablar lo antepasado. Cada año se practica como un ensayo, una preparación para cuando venga el día. Lo que sucedió en el tiempo que se manifestó Jehová, nuestro Dios, en la persona del Hijo, del Dios viviente, Yeshua HaMashiach, Jesús Cristo, lo que sucedió durante, cuando fue entregado como el sacrificio de la Pascua, fue que debes de buscar el evento en la boca de Él quien lo declara, o debes de encontrar el mensajero quien da luz al evento, debes de participar en el evento. Él quien cumple el evento lo entregaron a manos de los romanos para ser crucificado y ellos con la principal preocupación de no ensuciarse para guardar la práctica o la preparación o el ensayo de lo que se estaban perdiendo. Bueno, de hecho, me equivoco. Damos gracias al más alto que nos permita corregirnos antes de causar un grave error. No, Jesús Cristo y Yeshua HaMashiach no es el cumplimiento de la cena que se practica. De hecho, sí se cumplió el pie de la letra que Él se entregó como sacrificio, pero ellos no se dieron cuenta. ¿Cómo? ¿Cómo darse cuenta? Pero el cumplimiento de esa práctica es en el amable HaMashiach. Me corrijo. Como lo que empecé a decir, está mal. Incluso Jesús Cristo, hagan esto en memoria de mí, recordando a mí. Pero, de todos modos, el punto que establecimos sigue siendo cierto. De vez de entender quién era Jesús Cristo, lo hicieron al lado para ir en prisa o en pos de preparar su cena, que nomás es una preparación. Ellos no dándose cuenta que frente a ellos está, o sea, el evento se está desarrollando o se está manifestando en tiempo real. Ahora, es muy importante entender esto porque hoy cuando nosotros testificamos que el amable HaLi Selassie es quien es, ahora el mismo error se está cometiendo. Debes enfocarse en el cumplimiento de la fiesta, de la cena, de la Pascua. La gente está muy ocupada preparando la práctica y el ensayo, pero se pierden el evento. Es como practicar o ir al ensayo de una boda, más la boda es en secreto, debes encontrarla. Y te pierdes la boda porque estás practicando o estás en el ensayo. No tiene, o sea, el ensayo es para poder recordar o poder distinguir o poder reconocer la boda a la que tienes que ir. Por eso tanto practicas. Y te pierdes el evento, es decir, la boda porque preferiste el ensayo. Y te está diciendo el tipo, yo soy la boda, yo soy el quien se va a casar, yo soy esto, yo soy el otro. Te lo estoy demostrando. Hago cosas que solamente de Dios vienen. Pero la preocupación principal de todo el mundo era hacerlo al lado como un falso para enfocarse en su práctica habitual, en su costumbre, en su tradición. No entendiendo que ellos están en la posición que están, el Sanjitren o el sacerdocio, ellos están responsables por ministrar a esto que está sucediendo. El objetivo principal debería de haber sido enfocarse en quién es este tipo en verdad. Hacer examinación, hacer investigación, deliberar sobre los hechos. Pero lo hicieron por poco y se enfocaron en ir a llevar a cabo su práctica o su ensayo de la Pascua como a la perfección, como ellos desean hacerlo, pero se pierden la Pascua. Pero en este caso es un poco diferente porque pues debió ser así. Pero en el caso de Ketamav Eheb Selassi, ahora sí, como ya se entregó la Pascua, estamos a otro nivel y ahora la liberación, la independencia, día de independencia debe de ser actualizado a liberación del pecado, liberación completa física y espiritual. Entonces, ahora es diferente y no es el tiempo para cometer el error. El mundo está de acuerdo que estos son los tiempos en los cuales las cosas escritas deben manifestarse. ¿Por qué debes de buscar dónde se manifestó? La gente se preocupa por continuar ensayando y no buscan el evento. Entonces traemos al frente esto y vamos a conectarlo todo con el 5 de mayo. Jesús Cristo no tenía acusaciones. Bueno, había acusaciones, pero no había acusaciones de parte del sacerdocio, del Sanhedrin, dignos de un castigo. ¿Por cuál razón entregaronlo a la potencia romana, a Pilato y pues el gobierno romano, que ellos se encarguen de él? Ahora, esto hace dos cosas. Le entrega a Yeshua a Moshiach y a Jesús Cristo a los gentiles, a las naciones y es confesión de que lo que hacen está mal. Ellos creyendo que se lavaban las manos de contaminarse y con la intención de no perderse la Pascua. Si lo condenaban a través del sacerdocio, ellos me imagino yo creían que iban a pecar porque es mentira y no iban a hacer examinación. Así es de que creían ellos que, bueno, no podemos mentir y condenarlo basado a sus clamos, pero, o sea, no podemos hacer eso porque entonces nos contaminamos y no estamos puros para poder practicar en la Pascua. Si lo entregamos a la autoridad romana, entonces ellos que se deshagan de él y nosotros estamos limpios y puros para practicar en la Pascua. Es la mentalidad. Entonces, es confesión de que no tienen cargos que presentar contra Jesús Cristo. Si yo tengo un gobierno, si alguien tiene su gobierno de sacerdocio y me entregan ellos a mí un tipo que dice ser Dios, hijo de Dios, y me lo entregan a mí para yo castigarlo, yo, o sea, mi jurisdicción, para yo llevar a cabo una corte del juicio, ¿por qué no lo condenan ellos? Al menos que no tengan acusación o clamos o evidencia suficiente fuerte para demostrar que lo que se dice de él es por un lado correcto y por otro lado incorrecto. Es decir, ¿por qué no lo condenan? O sea, nomás demuestran que no es hijo del Dios viviente. ¿Por qué me lo entregan a mí? ¿Por qué nomás no lo condenan o lo acusan y hacen el procedimiento basados a todo el mal que ellos dicen que este tipo hace? La razón es porque después de examinar el animal que se va a sacrificar, el resultado es que está perfecto. No hay error en la persona. No podemos, o sea, sí, no nos gusta que se diga que es el hijo del Dios viviente, pero no hay manera de comprobarlo. O sea, en otras palabras, este tipo cumple la ley, excede la ley judía del judaísmo a la perfección que el consejo o el gobierno, el sacerdocio que está encargado de administrar a esto, no le encuentra falla o tacha o error o pecado o mal. O sea, que perfecciona la ley judía del judaísmo al nivel que no hay nada que lo puedan, nada que puedan, ningún error que le puedan poner sobre su cargo. ¿Por cuál razón lo entregan a otra gente que no sabe nada? Porque ¿qué es el clamo? ¿Qué es el hijo del Dios viviente? ¿Cómo sabes esto? ¿Cómo se basan ustedes a sus entendimientos judíos? Díganos. La palabra, la Sagrada Escritura. En las Escrituras encontramos nuestra gloria y a lo que nos basamos y en lo que aceptamos ser verdad. Basándonos a esto que es la fundación, la base de nuestro conocer, de nuestra verdad, de la verdad, de acuerdo a esto, no encontramos error en Él. No podemos justificar nuestro clamo que Él es un pecador basándonos a nuestra ley, porque Él la cumple toda. Entonces, lo entregamos a ustedes, quienes no conocen, no saben esto. Son ignorantes en el hecho que no están estudiados en las Sagradas Escrituras. Ustedes, ¿qué saben de Él? O del libro, o de las Escrituras, del Torah, de la instrucción que Dios nos dio a nosotros. ¿Por cuál razón están presionados a los romanos a condenarlo en forma apresionada? Extorsión casi. Si no hacen como les decimos, nosotros hacemos escándalo y tú, Pilato, que estás en problemas ya, estás castigado, por eso tienes este oficio en este lugar, aunque odias, haremos relato y por seguro te vas a meter en problemas. Entonces, la presión que utilizaron el Sanjidre en el sacerdocio para asegurarse que se crucificara Él quien es libre de pecado. Pero solamente a través de la ley de las naciones, de la ley de los gentiles, le pudieron encontrar erróneamente error. De hecho, no hubo error. Se lavó las manos Ponce Pilate porque, pues, he visto cosas en mi vida, he matado a gente, he tratado de lo peor, pero este tipo no ha hecho nada y esto me causa espanto, esto me da miedo, no entiendo esto, nunca he estado en una situación. O sea, nosotros matamos salvaje entre salvaje, pero esto es de otro mundo, pero no le quedó de otra, más llevar a cabo su responsabilidad. Y tomó la mejor decisión basada en su circunstancia. ¿Qué puede hacer? Ahora, eso es muy sencillo. O sea, si quebra todas las leyes del judaísmo, ¿por qué no simplemente lo condenan, hacen un jurado y nomás lo demuestran culpable? ¿Por qué no? Porque no es culpable, porque es inocente, porque es perfecto. Cumple la ley y la supera. Ahora, a ver. Bueno, y pues Ponce Pilate y, o sea, el gobierno romano, pues, está fuera de su jurisdicción. Le entregaron un caso que ellos no pueden juzgar porque no conocen el Torah, no saben realmente de qué se trata esto, pues. Jesús, y lo que se relaciona y cómo llegamos a esto, en el estudio de Tazria y Metzorra, cuando la mujer concibiere y la ley del leproso, empezamos porque parte de la lectura en el Nuevo Testamento son dos pequeñas porciones. Una se encuentra en el Santo Evangelio según San Juan, capítulo 6, creo que es, versículo 8 al 13, algo por ese sentido. Entonces, lo que se encuentra en esas escrituras, si uno hace estudio con más profundidad, te dirige al hecho de que participó en al menos dos otras pascuas, a lo mejor de nuestra memoria, que sabemos nosotros, y a la tercera fue entregado. Entonces, uno hace el estudio de acuerdo a lo que está sucediendo, y aprendemos que eventualmente llegó el punto en donde él, como el consejo del sacerdocio, ya se había decidido que lo iban a matar, él ya no se podía demostrar abiertamente en el público. Y entonces, andaba oculto. Y cuando lo entrega, cuando va al jurado, algunos quienes estaban, creo, no sé si discípulos o apóstoles, no sé cómo diga la escritura, pero no entraron al lugar del juicio por no contaminarse, y no sea que por resultado no puedan ellos practicar la pascua, creyendo ellos haber hecho el proceso de la purificación, y pues ellos creían que estaban listos para participar en la pascua, y por cuál razón no querían entrar al jurado, a la sala del juicio, por no contaminarse. Qué casualidad, o sea, porque si el pontífice ha pecado, esto causa lepra o causa error en todo el campo de Israel, para empezar. Así es de que todos ya estaban condenados. Yo, hubiéramos nosotros mejor dicho, al diablo con la práctica de la pascua, quién es este tipo, a realmente investigar quién es este tipo. O sea, qué importa la pascua, lo importante es averiguar quién es este tipo, si es o no es, a quién buscamos. Entonces, muy, o sea, tantas cosas que decir, es de gran significancia. No quiero alargar esto más, pero tanto que podríamos decir, ahí pausamos respecto a eso para no continuar. Veamos aquí. Creo que me cerré las puertas, quizás. Bueno, ¿y cómo se relaciona esto a 5 de mayo, mayo 5? En el libro de los números, capítulo 11, si no estoy equivocado, versículo 9, en adelante, no es el capítulo 9, el libro de los números, versículo, no recuerdo, en el libro de los números, hagan sus estudios. Más o menos por esos versículos y capítulos que dimos por indicación. Disculpen si no los sabemos, si no los hemos memorizado, no es nuestra intención memorizar versículos. De hecho, es lo que menos hacemos, pero estamos detrás de la verdad, aprenderla. Hay unos tipos quienes le dicen a Moisés, oye, pues Moisés, nosotros no pudimos observar la Pascua porque, por razón que fuimos contaminados, por razón de un cuerpo muerto. ¿Qué nos impide de mantener la Pascua, celebrar la Pascua, guardarla? Moisés, siendo una persona de gran inteligencia, dotado con el Espíritu Santo, dijo, buena pregunta, esto lo tengo que llevar con el mero mero. Cuando Moisés no sabe la respuesta para una pregunta, él mismo la lleva a Jehová, nuestro Dios. Pocas cosas Moisés no podría dar respuesta, esta es una de ellas. Jehová le dice, claro que van a guardar la Pascua. El mes que viene, o sea, muy sencillo, casi como, ah sí, por qué no, que lo hagan el mes que viene. Mayo 5 nosotros presentamos como esa fecha. El mes que viene, cuando se dice mes, es una referencia a una luna, pero es más que nada es referencia a un ciclo, a una vuelta, a una revolución. Bueno, ¿qué sucede cuando la mujer concibiere o cuando no? Se derrama sangre, que puede ser vida potencialmente. Y a veces da vida a un macho, a veces a una hembra, hombre o mujer. Pero cada revolución de la luna, hay una recordanza, una memoria de la sangre que se derrama para traer al frente vida. Así es de que a la siguiente revolución, donde se derrame la sangre y la mujer traiga, o sea, traiga al frente vida, es decir, que la vida que trajo se sacrificie en la esperanza y con el deseo de obtener libertad en todos aspectos, guarden la Pascua. Y la liberación de Etiopía es liberación, es liberarnos del yugo, del error respecto a las Escrituras, porque entonces todo se hace claro. Cali se la hace primero, ha resucitado a Cristo en su verdadera imagen y semejanza, y las Escrituras son verdades. Hay descanso, shalom, en nosotros paz, en saber que esto es cierto, y lo testificamos. Es guardar la memoria y transmitirla en este tiempo. Así es de que el siguiente mes guardamos la Pascua. Todos queriéndose purificar y para participar en la Pascua se la han perdido, pero no se la pierdan en este tiempo. Miren, o sea, la situación está tan gravemente alocada que vemos que Ashkenazi, Safaridec y todo tipo de judío y de esos mesiánicos, lo que sea, todo el mundo preocupados por cuando coces el pan o cuando haces lo que haces con el pan, cuántos segundos debes de dejarlo en el horno, cuántos segundos antes de que se convierta en levadura, en qué tipo de instrumento lo puedes hacer el pan, en plata, en metal, o sea, cómo te la vas a comer, qué tenis o qué ropa vas a tener puesto, cuándo empieza, o sea, si puedes prender la luz ese día o no, o si tienes que contratar a alguien que la prenda por ti, a qué milisegundo vas a decir cierta oración y qué tan larga puede ser, qué tan corta debe ser, a cuál es la correcta, qué pronunciación del vocal, o sea, la gente atrapada en perfeccionar la práctica o lo que se dice el ensayo y se han perdido la función, debes estar buscando la función, porque es aquí que lo van a acusar a Jehová, nuestro Dios, y a Jehová, gente, un ladrón que entra a tu casa y te roba todo y ni cuenta te das, pero es uno que no pone atención, que deja el hogar descuidado para que suceda esto, Jehová, Dios no le debe nada a nadie, si no tienes, hasta te quitará, y el que tenga, incluso nos dará, así es que estas cosas ya han pasado, son verdades, el libro está completo, no hay palabra en toda la Biblia que no sea manifestado en verdad, falta la participación de cada quien, falta que uno abra su corazón para vivirlo por experiencia y luego ponerlo, o sea, en testigo y luego en experiencia y pues ponerlo en práctica. Con esto pausamos, 5 de mayo, celebración.